¿Cómo dibujar un rostro de frente? Con un lápiz HB bien afilado, comenzamos por trazar un círculo con el cual representamos el cráneo. Ahora, tomando el lápiz de atrás, sin presionar, sin apretar, utilizamos lo que se llama en dibujo líneas guía, trazos suaves. En el centro del círculo establecemos una cruz, la vertical es la línea central de la cara, la horizontal la línea de las cejas. Entonces, establecemos la línea del cabello, la línea de la base de la nariz y la línea del mentón, generando tres segmentos y medio en la vertical de la cara. Ahí anoto, línea central, línea del cabello, línea de las cejas, base de la nariz, mentón. Estas son las líneas principales. Uno, dos, tres y medio. Tres segmentos y medio el rostro visto de frente. Ahora, con estas verticales, secciono a los costados la bola del cráneo, achatando el cráneo de los costados, y dibujo, agrego la mandíbula, uniendo los costados. Al segmento de la nariz, lo divido por la mitad, a la mitad superior por la mitad, y establezco la línea de los ojos. Busco el medio de cada costado, para establecer el medio de los ojos, y entre el medio de un ojo y el medio del otro, abajo, ubico la forma del mentón. A la línea de los ojos, la divido en ocho partecitas. En dos segmentos, ubico los ojos a cada lado de la línea central de la cara. A la nariz, la ubico en toda su anchura, entre los dos segmentos del medio. Ahí podemos ver, en este esquema, que el espacio de separación entre los ojos es del tamaño del ojo. Voy haciendo diferentes marcas de los párpados y ubico las cejas. Con solo el arco del párpado superior y el dibujo de la pupila, presento de manera sintética los ojos. Con la nariz, de igual modo, con solo la marca de los costados del entrecejo y la base de la nariz, presento sintéticamente la nariz. Entre la base de la nariz y el mentón, establezco tres segmentos con dos marcas. La marca de arriba se corresponde a la boca, la de abajo al surco mentolabial. A la boca del adulto, la ubico en toda su anchura, entre el costado de la nariz y el otro costado. En esa columna que se da entre el costado de la nariz y el medio del ojo. Ubico el surco nasolabial entre la base de la nariz y la boca. Establecido esto, genero algunos detalles más y ahora ubico la forma del hueso del pómulo y el músculo de la mejilla, surgiendo de la línea del ojo y apuntando hacia la boca sin unirse a la boca. También dibujo el pómulo-mejilla de manera simétrica a un lado y al otro de la línea central de la cara. Descripto el pómulo, descripto el mentón, agrego la mandíbula que se inserta debajo del hueso del pómulo y cuyo ángulo se forma a la altura del surco mentolabial. Ahora, redondeo un poquitito la forma del cráneo y ya aquí va desapareciendo la estructura primera básica. Tomando como referencia el costado del ojo, hacia abajo ubico con verticales paralelas el cuello. Entre la base de la nariz y las cejas, ubico las orejas, sintéticamente con dos grandes formas. La curva amplia correspondiente a la hélice y la pequeña de abajo correspondiente al lóbulo. Agrego detalles sintéticos para la oreja, divido en dos planos, plano de frente y plano del costado y agrego la parte interna de la llamada anti-hélice. Tomando como referencia el costado del ojo hacia arriba, divido el hueso del cráneo en la parte frontal y la parte temporal del costado del cráneo. Parte frontal, el frente, parte temporal, el costado. Ahora diseño las entradas del cabello y la silueta de la cabellera. Como pueden ver, vamos construyendo nuestra cara desde lo simple hacia lo complejo, desde lo despojado hacia lo detallado, desde lo transparente hacia lo opaco, paso a paso. Ahora voy a cambiar de lápiz. Con un lápiz 8B bien afilado, ahora paso a hacer líneas de definición sobre esta estructura, sobre este andamiaje. Y ahora voy a acentuar las líneas más importantes de esta base. Estoy haciendo una presentación sintética de los rasgos del rostro visto de frente. Fíjense que solo con el arco del prápado superior, la pupila y algún pequeño detalle, pueden ver representado el ojo. Con solo la base de la nariz y los costados del entrecejo, pueden ver la síntesis de la nariz, marcando bien la apertura de la boca, la línea media, y muy suavemente los bordes de los labios, presento la síntesis de la boca. Fíjense cuáles son las líneas que elijo acentuar y cuáles no. Este trazo de definición, también busco que sea un trazo continuo, que se pueda leer la silueta definida de un trazo, no con una sucesión de trazos entrecortaditos, como suele hacer el principiante por miedo a equivocarse, sino definiendo de un trazo. Por lo general la línea de definición es una línea modulada que se va afinando al terminar. Se va desvaneciendo, se va afinando al terminar. Es un trazo que se afina, que se modula. Y aquí ya va tomando cuerpo definitivo esta cara diseñada vista de frente. Comencé con líneas guía y termino con líneas de definición. Utilicé dos lápices, el HB para la línea guía y el 8B para la línea de definición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!